A continuación, las recetas de Viachi. Presentamos, las recetas de Viachi. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos otro día más. Hoy es jueves, ¿no? Mañana es feriado. Vamos a estar porque se pasó para mañana viernes, mañana no se va a laborar. Si estas empresas privadas no sé, pero yo no voy a laborar mañana, pero va a haber programa. Pero ahorita estoy en vivo, son las 9 y 32 de la mañana. Usted se puede comunicar conmigo, puede darme sugerencias, puede pedirme platos, puede hacer conmigo lo que quiera. Sí, pero con cariño, pues obviamente, ¿no? Es mi teléfono, el teléfono del canal es mío, porque este canal es mío y también es suyo, señora. También, el Telerama es el canal de todos nosotros. El número es el 602-3674. Claro, el 04 te poniendo, dependiendo de si nos llama de provincia. También me puede escribir a mi correo electrónico que es recetasdeviachi arroba telerama punto ese. Ya sale, recetasdeviachi arroba telerama punto ese. Ahí usted puede también contactarse conmigo y verme en Instagram también, ¿verdad? En arroba viachi marques. Ahí está, mis recetas en mi blog, diachi punto com punto ese. Son mis redes, que yo quiero que estén conmigo, que me visiten. Y hoy vamos a preparar un plato sumamente sencillo, pero es más que nada para darles una idea diferente. Nos vamos a hacer nosotros. Unas tipo albóndigas. Entonces, les vamos a dar un sabor diferente. No son rellenas, vamos a ponerle como con guacamole y unos tomatitos. Es una cosa súper rica. Yo la comí, yo la comí hace muchísimos años en un restaurante. No me acuerdo en qué parte, pero dije que no, me sorprendió. Porque tenía este guacamole y tenía, era una hamburguesa. Bueno, eso es lo que vamos a preparar el día de hoy. No sigo hablando porque yo quiero que ustedes lo vean en el transcurso de este programa. Pero para poder preparar este plato, vamos a necesitar saber cuáles son los ingredientes. Entonces, en este momento, vamos a ver los ingredientes de esta albóndiga con guacamole y tomatitos. Bueno. Albóndigas rellenas de aguacate. Ingredientes. Sal y pimienta al gusto. Sal y pimienta al gusto. Bueno, son todos los ingredientes, están dados. Nosotros vamos a sazonar la carne. ¿Qué le vamos a poner especial? Vamos a ponerle un poquito de orégano, al igual que a los tomates. Vamos a ponerle un poquito de mostaza a esta carne. ¿Verdad? Ahora, usted sabe que hamburguesas, si le quiere llamar hamburguesas, usted puede hacerlas, uff, con miles de sabores, pues, ¿no? Usted puede poner, aliñar en esta carne, ponerle cebollitas, cebollines, cilantro, perejil, pimiento. Uy, muchísimas cosas. Hacer una combinación de carne de res con carne de pollo, de chancho. Bueno, usted puede hacer las albóndigas o puede hacer hamburguesitas, como les digo, de los sabores que ustedes quieran. En mi casa siempre las hacen y las cambian, ¿no? O sea, por ejemplo, a veces, vamos, tengo media congelada esta carne. No. Esto, a mí no me gusta trabajar en cositas pequeñas, pero bueno, ya. Aquí estoy mezclando y ya mismo meto manos, porque usted sabe que definitivamente en la cocina hay que meter manos. Y las manos más limpias son las de las cocineras, porque andamos lavando el plato a cada rato, nos andamos lavando las manos a cada rato. Así que en las cocineras tenemos manos limpias, ¿no? Vamos a seguir mezclando aquí. Mi carne está como dura, está claro. Vamos a ponerle pimientita también, la panadura. Voy a buscar un recipiente más grande, ¿no? Para hacerlo ya con la panadura, por acá. Me falta la pimientita. Y de ahí sí a meter mano, como digo yo. Voy a poner un poquito de aceite. Aquí, donde voy a freír mis almohadas, ¿no? Quiero tener mi cafecito, mi cafecito. Antes de ensuciarme las manos, voy a tomar un poquito de mi cafecito. Deseándoles a todos salud, que tengan un lindo día. Ya viene un feriado, que aprovechemos, que pasemos lindo, que disfrutemos. Son mis deseos, siempre deseos buenos. Y positivo. Y positivo, ese Cristian siempre dice, y positivo. Estamos poniendo a panadura, entonces nosotros ahora sí vamos a meter mano. Vamos a meter mano. Porque vamos a hacer mis albóndigas. Entonces, esta es la forma. Obviamente una hamburguesa tiene que meter mano, como digo yo, ¿no? A ver, ahora sí. Aquí está mi carne. Bien aliñadita. Ya le puse sal, ¿verdad? No. No saben. Aquí no es sal. Si le puse. Miren, yo les voy a enseñar a hacer una cosa. Cuando usted vaya a hacer las hamburguesas, ¿verdad? Si nosotros podemos coger un molde, ¿verdad? Y, por ejemplo, yo la aplasto. Y digamos que este es mi molde. Entonces yo cojo este es el molde y la corto, ¿no? Pero cuando es para la casa, si las irregulares, pues no importa. Se le trata de dar nosotros formita. No lo vamos a hacer muy grande. Aquí están, miren. ¿Ya? Entonces, un truquito. Esta es una carnecita, se parte un poquito. No tiene huevo. Hay hamburguesas que solamente es pura carne. Hay otras que hacen con carne, huevo y apanadura. Estas no. Estas se parten un poquito al momento de freírse, ¿no? Entonces, cuando usted tenga una hamburguesa, mire usted. Esta es una hamburguesa, ¿no? Cuando usted tenga una hamburguesa, usted no sé si se ha dado cuenta que siempre se hace más gordita, ¿verdad? Se levantan los filitos, entonces es más difícil que se dore uniformemente. Entonces nosotros lo que hacemos es, hacemos un orificio. Lo hacemos bien así, como ustedes ven, en la mitad. Ven, casi que un hueco. Ahí en la mitad. Ajá. Ahí está. Miren, se me volvió a partir esto. Entonces, aquí está. Vamos a hacerlo tipo hamburguesita, porque usted lo puede hacer albóndigo. Usted lo puede hacer como usted quiera, pero yo lo voy a hacer así tipo hamburguesita. Ay, pero sí, he puesto esta, la temperatura está bajita. Vamos a, tenemos el teléfono en la pantalla ya, para que me llamen por teléfono y me den recomendaciones. Quiero hacer recetas que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque a veces digo, ¿qué preparo? Preparo un plato que me parece a mí, por ejemplo, no tan chévere y a la gente le encanta, ¿no? Entonces, yo sí quiero saber qué opina la gente, la gente que me ve, este, qué tipo de platos les gusta. A ver, sé que son criollos, les gusta, sé muchos gustos, también sé del pollito agridulce, que les encanta. Otro plato que les gusta, son los postres también, obviamente los postres también les gustan, porque todos somos dulceros. Vamos a hacer otra hamburguesita. Aquí está. Yo ando así como lenteja, yo, con la preparación de la hamburguesa. Yo huelo, sí sabe, cuando hago hamburguesas, uff, no sabe, un, dos, tres, ya, ya, ya están todas, ahí se va, se va. Pero ya ando así lentejita. Uy, está frío el aceite. Nunca se ponen las carnes en el aceite frío, porque el poner una carne en un aceite frío va a hacer que la carne absorba la grasa, ¿verdad? Y se demora más en freír. Nosotros necesitamos, al poner en la hornilla, ese golpe que se escucha, el ch, ¿verdad? Vamos a poner otra. Ahí está. Y yo creo que vamos a acabar haciéndolas todas de una vez. Yo iba a decir, voy a hacer dos nomás. Pero aquí me ponen caritas de perrito tierno. Especialmente el gordo. Gordo, salude, diga buenos días. ¿No anda con caritas de perrito tierno la idea? Sí, y con hambre. Con hambre también. Ya, aquí están. Como les dije desde el inicio, estas son unas hamburguesitas que se parten un poquito, pero no importan, ¿no? Nosotros vamos a terminar con esta última. Y, en realidad, nosotros podemos... También es súper fácil, ¿sabe lo que usted hace? Ya le voy a dar una idea. Ponga un plástico en un mesón, ¿verdad? Entonces extiende toda la carne molida. La extiende en el mesón del mismo ancho. Y coge, como les dije, un moldecito así. Entonces va, ¡puc, puc, 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 puc! Cortando todas sus hamburguesas. Aunque hay cortadores de hamburguesas también, ¿verdad? Claro que sí, existen. Para hacerlas, que yo lo tengo en mi casa. Pero siempre acabo mi trapito. Limpiarme las manitos. Veamos. Aquí están. Y esta de acá, no todavía, porque la acabo de poner un ratito más. ¿Ven? Es facilito, las hamburguesitas se están haciendo, se hacen volando, quedan muy ricas dependiendo de la carne. No mucha cocción. No crea que la hamburguesa, la carne molida, no necesita condicionarla del todo. ¿Qué tipo de carne molida yo recomiendo para las hamburguesas? Esto es muy importante que ustedes escuchen. Hay carne molida de carne molida. La súper especial, que es la carne molida que no tiene casi grasa. Pero nosotros, para hacer una hamburguesa y tenga saborcito, necesitamos una carne molida que tenga su poquito de grasa. ¿Por qué? Porque la grasa le da sabor, le va a dar sabor a la hamburguesa, ¿verdad? Rico es, dice una vez, una combinación. Si ustedes tienen, por ejemplo, un chorizo rojo o un chorizo italiano, ustedes lo procesan o lo pican muy chiquito y lo mezclan con la carne molida y van a tener unas hamburguesas realmente deliciosas. Esto es un plato sencillo, como les puedo decir, del día a día. Lo que yo quiero, para que ustedes vean luego, luego, lo que yo quiero es que ustedes lo hagan en su casa para que preparen, para que prueben esa combinación de sabores que es rico, pero más que rico, es interesante. Ustedes, estoy diciendo que es una cosa, es rica, pero es interesante. Es una cosa súper interesante porque tiene sus tomatitos salteados y todo lo que se los vamos a hacer después del cortecito. Ya saco mi ollita y hago los tomatitos, ¿no? Vámonos entonces a la pausita para regresar, sacar todo esto y seguir cocinando. Continuamos. Entonces nosotros vamos a poner aquí en una ollita un poquitito de aceite de oliva. Dejemos calentarlo un poquito y ahí vamos a hacer los tomatitos. Y por acá yo voy a preparar, miren, tiene etiqueta esto, un guacamole. Aquí está. Podemos hacerlo con cualquier tipo de aguacate que tengamos. Miren qué bonito está el aguacate y está en su punto, miren. Está muy bonito, ¿verdad? Vamos a sacar todo. Saco la pepa. A ver, esta parte sí se la voy a sacar porque esta parte no la vamos a necesitar. Entonces básicamente lo que nosotros vamos a hacer aquí es una especie de guacamole, ¿no? Que vamos a... Que como una especie de guacamole porque vamos a utilizar sal. El jugo de limón se me lo llevaron. El jugo de limón se me lo llevaron. A ver si me lo encuentran. Entonces ponemos aquí pimienta. Aquí esto ya tiene que estar calientito, vamos a ponerlo somatitos. Brinca porque el tomate tiene alto contenido de agua, entonces por eso brinca. Yo siempre he dicho, nosotros tenemos que ir, digamos, sazonando todo lo que vayamos preparando. Aquí vamos a ponerle sal y pimienta también en los tomatitos. Lo voy a poner bajo porque tengo que recibir una llamadita, pero... Ahí está. ¿Y quién tenemos en la línea? Hola. Hola. ¿Cómo está? Bien hoy, Gabiachi. Yo quiero preguntarle que cogí muy atrasada el programa y no cómo las aliñó, las albóndigas. Ah, ya, mire, o sea, usted las puede aliñar como usted quiera. Yo solo le puse sal, pimienta, un poquito de mostaza y orégano. Y le puse un poquito de apanadura, ¿no? Pero usted las puede aliñar con lo que usted quiera. En mi casa muchas veces yo hago licubo, cebollita con un poquito de ajo, con mostaza y licubo y preparo las hamburguesas. Las hamburguesas se las puede sazonar con lo que usted quiera. La cosa es que es la forma en que yo las voy a presentar que es lo importante, ¿no? Una hamburguesa yo creo que la puede hacer cualquiera, estas las llamo yo, es como albóndigas porque son diferentes. Desde el inicio yo les dije que su contextura de estas hamburguesas siempre como que se cuartean y todo. Oiga, ¿y sería usted tan amable en el...? ¿La escucho? En la semana que viene dar el arroz con pollo, un arroz con pollo rico, sí. ¿Quiere un arroz con pollo? Sí. ¿Qué tal le hago si le hago un ají de gallina? Sí, claro. ¿Usted sabe lo que es el ají de gallina? También. El ají de gallina, déjame contarle... No, 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 porque yo quiero aprender. Bella, déjame contarle que el ají de gallina es un plato peruano riquísimo, que es un pollito que se hace como con leche evaporada. Es una cosa súper rica. Entonces el ají de gallina, si usted lo mezcla con arroz, le queda un arroz con pollo espectacular. ¿Qué le parece? ¿O quiere otro arroz con pollo? Bueno, ¿o qué? ¿Le parece bien? Es que yo quiero creírla. ¿Qué le parece bien o qué? ¿Ah? Sí, muy bien. Muy bien, o si no podemos preparar un arroz con pollo diferente. Perdón, ¿cómo dice? Bueno, yo no le escucho bien. Dios me la bendiga. Cuídese mucho. Vamos a hacer entonces este ají de gallina para la próxima semana, que es delicioso, como les digo. Es un plato peruano muy rico y es un plato muy pedido, ¿verdad? Es muy pedido el ají de gallina. A mí me fascina en realidad. Vamos a seguir, vamos a ponerle aquí el acertito de oliva y el limón que ya lo voy a encontrar. Por favor, hay que hacer aquí de detective privado. ¿Tú viste, gordo? ¿Tú viste quién se llevó el limón? ¿Fuiste tú? No sé, el juguito de limón ha desaparecido. Sí. Pero lo voy a encontrar, lo voy a encontrar. Si aquí lo tenía. Estamos nosotros aquí majando mi aguacate. Entonces esto es básicamente como un guacamole. No quiero hacerlo puré del todo, que tenga sus como trocitos, ¿verdad? Y aquí estaría. Esto está. Ya pimienta tiene, ya tenemos todo. Los tomatitos tienen sal y pimienta y ahora sí. Vamos a poner el orégano. También lo podemos poner nosotros estas hamburguesitas al horno, ¿verdad? Con queso, le ponemos queso y luego le ponemos al final los guacamoles y los tomates y nos queda delicioso. O le quitamos el guacamole, también nos va a quedar rico. Aquí lo movemos un poquito nada más porque esto ya está listo. ¿Verdad? Aquí lo dejamos. Tenemos otra llamadita, la voy a recibir con mi cafecito. Buenos días. Buenos días, Diachi. Te llama Gloria desde Quito. Hola, Glorita. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Gracias, felicitando por el lindo programa que tiene. Muchas gracias, Gloria. Esas albóndigas se ven deliciosas. Uy, sí. Yo le digo... Qué rico. Uy, sí, deliciosas. La verdad es que ya probé, o sea, están riquísimas. Usted sabe que una hamburguesita siempre nos ayuda, ¿no? Y estas de aquí, bueno, como les expliqué. Ahora voy a hacer eso en el almuerzo para mi familia. ¡Haga, haga! ¡Qué bueno! Espero... Bueno, si no tiene el aguacatito, bueno, trate de conseguir un aguacatito para que pueda, o sea, probar. Es la combinación. Es una forma nueva, ¿no? No, es una combinación muy rica e interesante. Yo le digo que yo me lo comí en un restaurante, no me acuerdo en dónde, que no le decían... No era una albóndiga, era como un pastel de carne, digamos, llamémoslo así, un poco diferente, ¿no? Entonces era este pastel de carne molida y le ponían sobre este pastel de carne molida el guacamole y estos tomates, que obviamente al yo probarlos sabían que eran unos tomates salteados con orégano, nada más. Entonces me pareció la combinación sumamente rica, entonces por eso lo preparé. También le habían puesto, imagínense, aceite de oliva encima del plato. Delicioso. ¡Delicioso, Glorita! Delicioso, sí, sí. ¡Delicioso, Glorita! Muy, muy agradecida por esta receta tan riquísima que se le ve. Espero que en el transcurso de la próxima semana nos hagan una lasaña. ¡Ah, la lasaña! También Glorita de Alicuador le encanta la lasaña, a todo el mundo le gusta hacer lasaña, pero sí podría hacer lasaña también, por supuesto que sí podría hacer lasaña también. Entonces voy a ver si la engrío yo. Muchas gracias. Un beso, la quiero. Muchas bendiciones y un buen fin de semana. Para usted también, mi amor lindo. Gracias, Gloria, por haber llamado. Nosotros vamos a terminar. O sea, vamos a ir poniendo, ¿no? Vamos a mezclar. Ah, no, yo me voy a una pausita y luego venimos a hacerla porque alguien se me robó el limón y le quiero poner el limón a la... ¿Quién fue? No sé quién fue. ¿Nos vamos a ir a una pausita? No, todavía no. ¿Tú fuiste el limón? Gordo, ¿qué vamos a hacer con Alay? ¿Sabes lo que hicieron? Yo sí voy a contar la verdad porque dicen que en televisión no se dice nada, pero yo sí voy a contar la vida. Me dice, yo pienso que no había nada y lo boté. O sea, bótamelo, bótamelo del estudio. Anda, gordo. Anda, gordo. Voy a ir poniendo mi guacamole sobre las hamburguesitas y regresamos. La Andréita Maullín ya venía aquí a quererse comer las hamburguesas, entonces hay que botarla, pero no más un ratito, ¿no? Ya viene de mujer su programa. Yo siempre me quedo aquí, obviamente. Me quedo sentadita compartiendo con ellas. Bueno, este, déjenme decirles que este plato es muy famoso. Así son muy famosos en, 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 le digo, entre mis televidentes y mis familiares y amigos. Inclusive yo la saqué en una revista mía hace unos, un par de años porque a todo el mundo le encantó. Es un plato sencillo. Y entonces ahora vamos a poner aquí los tomatitos, ¿ok? ¿Y esto se come? ¡Listo! ¿Pero el gordo se lo come con qué? ¡Con arroz! A ver, repite, gordo. ¿Qué te come la hamburguesa? ¡Con arroz! ¡Claro! ¡Ah, lo han castigado! Yo no, yo no te castigue, gordo. Pero por adentro, lo han castigado. Y miren, este, este plato está delicioso, es muy sencillo de hacer. Por eso lo recomiendo. Diferente, se ve bonito. Entonces quiero que lo preparen. Y de esa manera, cuando ustedes lo preparan, me hacen sentir contenta. Porque hacen mis platos. Eso ha sido todo por el día de hoy. Si se perdió este programa, usted quiere volver a ver estas hamburguesitas, cómo se hacen usted, simplemente entre a nuestra página, telerama.es, ahí en la sección de recetas de Viachi, ahí va a encontrar usted este y todos los programas míos, con cualquier receta, la señora que quería lasaña, ahí puede encontrar lasaña también. Y seguirme en Instagram, en arroba viachimarquez, o ver todas mis recetas en el blog www.viachi.com.es Eso ha sido todo por el día de hoy. Los quiero muchísimo. Les deseo que tengan un lindo feriado. Usted sabe ya que mañana no se labora, así que espero que pueda descansar. Y recuerde siempre lo que le digo, haga lo que tiene que hacer, pero haga también lo que quiera hacer. Los quiero mucho. Un beso grande, un abrazo inmenso, y un diluvio de bendiciones para todos ustedes. ¡Feliz feriado! ¡Sigan con De Mujer! ¡Hemos presentado las recetas de Viachi!